¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué Cuarentena Channel? Pues obviamente el nombre lo dice Lo cambiaré pasando todo esto Pero por el momento así se llamará Brevemente que es Cuarentena Channel Este canal lo voy a hacer Teniendo contenido random Cosas para decoración, shopping Cosas que puedes hacer en tu casa durante la cuarentena Otras cosas que se me van a ir ocurriendo Entonces Sean muy muy bienvenidos Y me preguntarán Oye Manolo, Manuel ¿Por qué traes una corona? Y la playera de brindar ¡Santos! ¡No te vayas! Estos dos son como los envuelitos de la suerte Y espero que en este En esto sea Sean de gran poder y de gran ayuda Para que este primer video Como tal Tenga como el éxito que yo quiero O bueno, que la gente lo vea Porque pues yo sé Tiene todo corazón y de la mejor manera Ya en la marcha Empezamos a hacer cosas mejores Pero bueno Por el momento Estamos trabajando con lo que tenemos Y bueno Entonces comencé Espero que eso no sea Un maravilloso ¿Qué puedo hacer El día de mi cumpleaños O el de mi hijo O el de mi hermano El que esté en la casa Durante la cuarentena ¿Lo han pensado? ¿No lo han pensado? Bueno pues yo les tengo aquí Unos tips Que son súper buenos Para este tipo de situación Que nadie creo que lo había Lo había planeado Lo habíamos pensado Nunca jamás en la vida no Entonces Este contenido Fue gracias a una Seguidora Una seguidora Que le mandó Un besote Anticipar que será un cumpleaños Totalmente diferente A los que han pasado Obviamente si es como Tu mamá Tu papá Una persona mayor Pues O personas que ya entienden Todo este tipo de cosas Pues No tienes que decirle No tienes que platicar con ella Pero pues es un menor Un niño Una niña Si tienes que tener Un poquito de tacto Así sigamos con el primer punto Puntísimo Como actividad Del día de su cumpleaños Obviamente algo muy clásico Pero que nadie lo hace Definitivamente Nadie Ya casi nadie lo hace Es Despertar a la persona Con un Pastel O un desayuno especial Unos globos Cantando las mañanitas ¿A quién no le gusta eso? O sea es muy muy bonito ¡Feliz cumpleaños a ti! Recuerden que Hay muchas pastelerías Que están Dejando Este Su servicio A domicilio Entonces no tienes Que salir Para nada De tu casa Para que Puedas Tener un pastel ¿Ok? Y acompáñenlo de un desayuno especial a lo mejor y le gusten los hot cakes con, no sé, hot cakes, o chilaquiles, o bebito con frijol, tortilla. Pero realmente nadie lo hace porque luego pues esperan a ir a, ¿qué vamos a comer a tal lado? ¿Y qué vamos a cenar a tal lado? O pues la jornada laboral de la gente pues no les da el tiempo. Pero pues con esto no hay excusa, no hay excusa ni pretexto, puedes hacer un desayuno frutifantástico en tu cocina con algo básico. Los desayunos realmente son muy económicos, tienes que volar tu imaginación, pero puedes hacer algo tan básico como un huevito o algo que quieran, o algo que quieran, que le guste a la persona. El segundo punto, punto número dos. Si ya le compraste un regalo o le piensas comprar un regalo que no sé dónde le compres un regalo a menos que sea en algún súper, pues en cuestión de niñas es más fácil porque están los juguetes y todo lo demás, pero en cuestiones adultas pues ya es un poquito más complicado, ya que los supermercados no tienen como que una gama extensa de productos para uno, o sea, la ropa es medio, o sea, y sí, la ropa es medio así, medio así. Entonces no hay para todos los gustos. Si ya tienen el regalo, escóndalo de una manera muy, muy estratégica para que lo puedan encontrar. ¿Y cómo lo van a encontrar? Como si fuera una búsqueda del tesoro, o no sé cómo lo quieran poner, pistas, o lo que ustedes quieran, como quieran manejar el formato ahora sí, pero es una muy, muy buena idea como para estarte distrayendo, estar buscando, sean muy creativos, utilicen toda su casa, realmente toda su casa, utilicen sus autos, si tienen, sus patios, techos no, techos no. Y bueno, el punto número tres, invita a sus amigos a regalarle un video de cumpleaños, que mejor, pues obviamente, las redes sociales ahorita están, si tienen redes sociales, pues les van a mandar un mensaje, etcétera, etcétera, pero si realmente son niños, entonces pónganse de acuerdo con sus papás de los niños, si es que tienen sus contactos, y la ven a sus hijos, y sería muy, muy bonito que su hijo o hija vean a sus compañeros, sus amigos, que se acordaron de él, y que le mandaron un videíto felicitándolo, es algo muy especial. Recuerden que no es tanto el regalo material, sino lo que ofreces de corazón, y la intención, ¿ok? del detalle. Y si tienes dotes culinarios, o te gusta la cocina, puedes hacer, o retomar, o pueden retomar, más bien, los, como si, bueno, si, un pastel, un postre, que la cumpleañera o el cumpleañero quiera, puede ser unos brownies, unos cupcakes, lo que ustedes deseen, pero, pues pueden prepararlo en su casa, compra, obviamente, con, con anticipación, los ingredientes, y si los tienes en tu casa, qué mejor. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy, por este video, por esta edición, y pues yo soy Manuel Verde, sin más que decir, quédense en su casa, lámense las manos, cuídense mucho, y nos vemos hasta la próxima. Si te gustó o no te gustó, aún así, dale pulgar arriba, porque pues, soy principiante, así que esperen cosas nuevas, cosas padres de mí, y pues, ¡suscríbanse! ¡Gracias!